Vamos a ver la epiglotitis aguda. Ya en un video anterior vimos de manera extensa la epiglotitis aguda. Ahorita ya nada más va a ser como un repaso. Entonces, la epiglotitis aguda, como su nombre lo dice, es inflamación. Inflamación de la epiglotis. Vamos a ver dónde está la epiglotis. Aquí está el paciente visto de manera lateral. Ya sabemos que enfrente tenemos la tráquea, atrás está el esofago. Esta es la tráquea, esta es la tráquea, y este es el esofago. Aquí viene la epiglotis, esta es la epiglotis. Lo que previene es que la comida se vaya a la tráquea. Pasa la comida y esto impide, la epiglotitis aquí se baja, y esto impide que la comida pase a la tráquea. Esta es la epiglotis, vamos a tener inflamación de la epiglotis. Esta se va a dar por infección, infección con un microorganismo que es la bacteria, bacteria, hemofilus influenzae. Y recordemos que tenemos hemofilus influenzae tipo B y no tipo B. Esto va a ser infección con el tipo B. Y recordemos que el tipo B es el que contiene la cápsula. Entonces digamos que esta es la bacteria, la bacteria tiene alrededor una cápsula. Cuando los pacientes se infectan con hemofilus influenzae tipo B, la tipo B tiene una cápsula. Y esto, la infección con la bacteria puede terminar en epiglotitis aguda. Como se presenta la epiglotitis aguda, se va a presentar con dolor de garganta, dolor de garganta. El paciente va a tener dificultad respiratoria, dificultad respiratoria, porque esto es inflamación de la epiglotis. Entonces, vamos a ponerlo así, si se inflama la epiglotis, así, está crecida. Y entonces pues empieza a obstruir, aquí, el paso del aire hacia la tráquea. Empieza a obstruir el paso del aire hacia la tráquea. Entonces el paciente viene con dificultad respiratoria. Y también pues empieza a obstruir en menor o mayor grado el paso de la comida hacia el estófago. Entonces el paciente no puede tragar. ¿Qué es lo que estamos tragando constantemente? La saliva. Entonces el paciente va a venir con, digamos, escubrimiento de saliva. Escubrimiento de saliva. O sea, no puede tragar la saliva. Esos pacientes, como tienen infección, van a venir con fiebre. Pero lo característico es que es fiebre alta, más o menos de 39 grados Celsius. Y estos pacientes vienen con, cuando hablan, cuando hablan, hablan parecido a como si estuvieran comiendo, comiendo, o digamos que tienen en la boca, una papa caliente, una papa caliente. O sea, en lugar de que, pues pronuncien bien las palabras, como es epiglotitis aguda, si el paciente habla, va a hablar como epiglotitis aguda, así, como si estuvieran comiendo una papa caliente y se estuvieran quemando. Estos pacientes, los pacientes con epiglotitis aguda, ya vimos que tienen dificultad respiratoria. Y entonces se ponen ciertas posiciones para que puedan respirar mejor. Las posiciones en las que se ponen es estar en cunclillas, cunclillas. Y aparte el paciente tiene ligera extensión, ligera extensión del cuello. Entonces el paciente va a estar así, en cunclillas. Y ligeramente el cuello va a estar extendido, entonces va a estar así, ligeramente extendido. No así, no tanto, pero sí va a estar poquito extendido, como así. Así, así se van a presentar, más que van a estar en cunclillas y salivando, todo eso. El diagnóstico pues lo vamos a hacer clínico, ya de por sí el hecho de ver un paciente o un niño que esté en cunclillas, salivando y con la cabeza extendida, es obvio que el paciente tiene epiglotitis. Y más, pues si nos habla así, diagnóstico clínico, el paciente tiene epiglotitis. Si queremos hacer diagnóstico definitivo, entonces el diagnóstico es clínico. Si queremos hacer diagnóstico definitivo, hay que hacer una radiografía. Y al hacer la radiografía vamos a ver lo que se llama el signo del pulgar. Signo del pulgar. El signo del pulgar va a ser ver la epiglotitis inflamada. Ver la epiglotis inflamada. ¿Y cómo se va a ver? Dicen que parece así como un pulgar. Así, parece un pulgar. Entonces se llama el signo del pulgar. ¿Por qué? Si vemos aquí, generalmente nos alcanza a ver la epiglotitis cuando al paciente le hacemos una radiografía. Pero si viene inflamada, pues ya es fácil verla. ¿Y cómo se ve? Como un pulgar. Entonces, si el paciente viene con signo del pulgar, es diagnóstico para decir que tiene epiglotitis aguda. Tratamiento. Tratamiento va a ser prevenir la obstrucción. Entonces, la complicación de esto, la complicación es que el paciente puede tener obstrucción de la vía aérea. Ya vimos que se va obstruyendo la vía aérea. Y la complicación es que se haga una obstrucción total. Una obstrucción total. Si es una obstrucción total, el paciente ya no va a poder respirar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intubar al paciente. Entonces, llega el paciente y lo primero que hay que hacer, casi lo primero que hay que hacer es intubar al paciente. Antes de intubar al paciente, lo que hay que hacer es no alterar al paciente. No estresar al paciente, que no llore el paciente. Entonces, muy importante, no estresar al paciente. No estresar o no provocar que llore el paciente. Digo llorar porque generalmente son niños. Niños o niñas. Y generalmente son menores a 7 años. Entonces, hay que evitar que el paciente se estrese o que llore. ¿Por qué? Porque si llora o se estresa, cualquiera que sea la causa, esto empeora la sintomatología. Esto empeora la sintomatología. Entonces, el paciente va a venir con más dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque se va a inflamar más la epiglotis. Si se inflama más la epiglotis, ahora sí, ahora sí puede comprimir. Bueno, comprimir, pero puede obstruir la vía aérea total. Y ahora ya no va a ser tan fácil intubarlo. Entonces, llega el paciente. Clínicamente diagnosticamos que tiene epiglotitis aguda. Y casi antes, antes de que tomemos la radiografía, ya tenemos que estar viendo cómo lo vamos a hacer para intubarlo. Y lo que tenemos que hacer es no alterar al paciente. No nos vamos a poner a hacerle un estoraje clínico completo. No vamos a estarlo explorando. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada para que el paciente se altere. Porque si se altera, va a empeorar la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como son niños, generalmente viene con los padres. Entonces, pues dejarlo ir con los padres que se sienten en las rodillas de la mamá. O cualquier cosa que no altera al paciente. Y no estarlo tocando, no estar alterando al paciente. Solo lo vamos a tocar ya en el momento en el que vamos a hacer la intubación. No hay que hacer nada con el paciente que lo vaya a alterar. Porque de verdad, esto empeora las cosas. Y va a ser mucho más difícil intubarlo. Entonces, muy importante. No es necesario al paciente. Y luego lo vamos a intubar. Para tratamiento, o sea, tratamiento puede hacer la intubación. Y ya tratamiento, pues para que se le quite la infección, son los antibióticos. Antibióticos. Porque dijimos, la epigulatitis aguda, o sea, por infección, de hemófilos, influenza tipo B. Entonces, se ha quedado antibióticos. Clásicamente, pues las personas afectadas son niños o niñas, pero pues no vacunados. Porque sí tenemos una vacuna contra hemófilos. Si están vacunados, no especialmente les pasa nada. Igual nunca les da la infección. Pero si no están vacunados, sí les puede pasar esto. Entonces, epigulatitis aguda. Esta es infección con bacteria hemófilos, influenza tipo B, que es la que tiene cápsula. Esto es inflamación de la epigulatitis. Se va a presentar con fiebre alta, más de 39 grados o por ahí. Con dificultad respiratoria, dolor de garganta. Así que con habla, como si estuvieran comiendo una papa quemada. Y van a estar, pues, salivando porque no pueden tragar la saliva. ¿Cómo van a mejorar su dificultad respiratoria? Al ponerse en conclillas y con ligera extensión del cuello. El paciente llega al consultorio. Hacemos el diagnóstico clínico. Podemos hacer una radiografía de tórax en una radiografía del cuello. En donde vemos el signo del pulgar. Pero, pues, no será necesario hacer esto. Directamente vamos a ir a intubarlo. Para prevenir que nos haga una obstrucción total de la vía aérea. Y lo primero que hay que hacer, ahora sí, antes de intubarlo, es no alterar al paciente. No lo vamos a tocar, no vamos a hacer nada que lo altere. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.